Dos reos que purgan una condena del Centro de Readaptación Social en Cozumel y que se encontraban en el Hospital General en espera de ser atendidos por problemas gripales, estuvieron a punto de salir de las instalaciones de ese nosocomio cuando en un descuido de los tres policías pertenecientes a la Fuerza Interinstitucional Policial, que supuestamente los vigilaban, lograron pararse y comenzar a caminar a paso rápido. Fue entonces cuando uno de los tres elementos, se dio cuenta de las intenciones de ese par de delincuentes y los alcanzó, logrando sentarlos en la sala de espera de manera inmediata. La gente que ahí se encontraba y que se dieron cuenta de la situación, lamentó la poca preparación que tienen los agentes de esa corporación y exigieron a los altos mandos de estos policías prepararlos mejor para evitar que algún día se puedan tornar graves estos hechos en la que la población sufra las consecuencias del mal trabajo de los elementos de la AFIP. Claro, yo creo que como ciudadano yo pienso que cada policía, o sea más bien cada persona que quiera ser policía debe estar debidamente preparado, debe de pasar los estudios necesarios para confianza de cada ciudadano. No solamente vamos a meter a mi compadre, a mi tío, a mi hermanito, a mi sobrino, quiero que seas policía y échale como quieran. Aquí ser policía es una responsabilidad muy grande. Esa policía que quiera servirle a la comunidad tiene que ganarse el cariño, tiene que ganarse la confianza de cada ciudadano siempre y cuando él sea un policía honesto que sepa cumplir y llevar los mandamientos que lleva cada policía. Es decir, no podemos ser objetos de algún policía que simplemente vea por sus intereses y que los malandros estén haciendo lo que quieran. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde está nuestra seguridad? En primer lugar, eso debe de empezar por los más grandes, empezar todo esto y para que en verdad tomen cartas en el asunto. Claro, son personas que han tenido vidas muy negras y la verdad de esto debe de hacerse un análisis por qué esas personas pueden salir y entrar a la hora que quieran. Se supone que son unos reos muy peligrosos y esos hay que tenerle mucho cuidado, mucha vigilancia y nosotros nos ponemos ya en desconfianza con ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos pagando a un policía que simplemente hace lo que se le antoja. Pero bueno, yo se lo dejo a criterio de ellos y espero que esto no siga ocurriendo y espero que ellos, los altos manos, sepan tomar cartas en el asunto y hacer las cosas como lo ciudadano quiere que sea. Claro, yo pienso que deberían tener más capas de capacitación y tener una policía mejor conformada para que, pues imagínese que se escape un reo, pues ¿qué vamos a hacer? La sociedad casi meleña sobre todo, ¿no? Está un poco difícil así esa situación. ¿Y todo lo van a hacer reos peligrosos, no? Sí, pues tiene más capacitación a los policías y todo, para que estén más pendientes de trabajo. Ya que tratando de hacer reos peligrosos podría correr el riesgo cualquier gente, ¿no? Ah, no, claro, obviamente todos los ciudadanos corren ese riesgo de que pues algún día nos puede pasar a nosotros igual. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landi Vera. Gracias. Gracias.